República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales. 92. Vamos a limpiar y a sanear los tres ríos más contaminados del país. El río Lerma Santiago, el río Tula y el río Atoyac. 93. Atenderemos integralmente con los estados la contaminación atmosférica de Monterrey, Guadalajara y de la Ciudad de México. 94. Construiremos en Tula y Hidalgo, ahí donde iba a ser el terreno de la refinería que nunca se hizo. ¿Se acuerda? Bueno, ahí que ya está ese terreno, vamos a hacer un proyecto que le llamamos de economía circular. Es decir, ahí va a haber plantas de tratamiento de agua para sanear el río Tula. Plantas de reciclamiento de basura, de generación eléctrica con fuentes renovables que nos permitirá sanear este municipio de los más contaminados del país. Va a ser el primero porque el objetivo es seguir en otros lugares de México. 95. Ya vamos a acabar. Construiremos al menos 10 plantas recicladoras de basura. Ahora vamos a iniciar por Oaxaca. 96. Seguiremos reforestando y rescatando bosques, selvas, garantizando el cuidado del medio ambiente, nuestra biodiversidad y recursos naturales.